Hola amigos, bienvenidos a este nuevo tutorial Esta noche vamos a cenar corvina al horno Y evidentemente la voy a hacer en la freidora de aire Es super fácil, o sea, la voy a hacer No con muchas verduras y tal, sino como si fuera en la sartén a la plancha Sale divina y se tarda nada Pero cuando digo nada, en nada Tú has salido el pescado y has dicho, vengo para acá Bueno, se tarda nada, 10 minutos O sea, estoy ya precalentándolo, no sé si lo oís Y pues nada, cuando lo termine de precalentar Lo pongo y veis como se hace Ya está caliente, por lo cual Para que no se nos pegue luego la piel de la corvina En el fondo le vamos a poner un papelito Si no tenéis papeles de estos Podéis poner, te diré si me sale mal Papel de horno de este de encerado Cogemos los filetes así tal cual Y a la sartén A ver, yo puedo hacerlo porque mi sartén es grande Pues si no pues la partís Bueno, mi sartén A entenderme, mi cestito Si no lo partís Y Ya está O sea, no hay que más Todavía Esto es lo más fácil que os podéis imaginar No os creáis Chorrito de aceite Mezclita de sal, ajo y cebolla Y unas especias que tengo por aquí Que son sazonador de pescado Esto creo que es del Aldi Que le da un sabor muy rico A quien le guste pues que le eche limón Y el que no pues que lo eche después Yo es que como a mi no me gusta con limón A mi me gusta echármelo después Y A la micro Uy, al micro A la freidora Una vez en la freidora Tan fácil como Encender Pescado Este pone ya solo a 204 grados Y con un tiempo De 10 minutos Con eso está Perfecto No hay que hacer nada más Pues ya terminó Y mirad No me digáis Que no es una maravilla Y es que no hay que hacer nada Porque mientras tanto Está cogiendo la ropa de la cuerda Se ha hecho solito Y queda perfecto Ni queda poco hecho Ni queda muy hecho Porque Yo con el pescado tengo un problema No sé si es alergia o qué es Pero como no esté bien hecho Me entran ganas de vomitar No, no es que me entran de ganas Es que vomito directamente No sé si es alguna intolerancia Algún Joder Se me rompe O qué es Entonces Haciéndolo así Se queda perfecto No No se queda con Como si fuera sabor a crudo O Porque en la sartén Luego al final Toda mierda Se pegó Y mirad Que lo he puesto para que no se pegara Lo único Que la foto Ha quedado un poco fea Pero bueno A ver Si puedo coger El otro Que se rompa Y Ahí va Perfecto Pues está quedado fenomenal Este va para la foto Bueno Pues aquí ya estaron Platas Con un poquito de lechuguita Tomatito Y tal Y no me digáis Que no tenéis una cena En diez minutos hecha Pues nada amigos Espero que os haya gustado Darle like Compartir Suscribiros Y nos vemos en próximos tutoriales Hasta la próxima ¡Gracias! 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 ¡Gracias!